Pablo Eduvige Sánchez, de 90 años de edad, huyó de su hogar por motivo, que ha recibido violencia por parte de su propia familia. Es originario del municipio del Rodeo, del departamento de San Marcos, quien desde el día de ayer se encuentra en San Marcos pidiendo limosna. Yo fui policía de aquí, de San Marcos, me agarraron de seis días. Un hijo borracho me quiso matar, no por ladrón, no porque yo. ¿Por qué motivo lo quiso matar a usted? Y la borrachera pues. ¿Desde cuándo usted no está en su casa? Ayer salí, hoy llevo ya dos días. Ahora, la hija, porque yo soy jubilado, ella recibe el dinero. Lo que sí que es para comer ahí mismo. Le quita entonces a usted y le sacan, dice, de la casa. Claro que sí. Un centavo. Hay que hablarle la verdad, no mentira. Pablo Sánchez se hospedó en un hotel ubicado en la zona 3 del municipio de San Marcos. Y gracias al apoyo solidario que le brindaron, algunos vecinos de este sector permanecerá en ese lugar. Está buscando a una subhija que se llama María Sánchez. Y si alguna de las personas de acá lo encuentran, pues ya saben dónde encontrarlo, verdad. Aquí en un hospedaje de Velázquez. ¿Quién vino a dejar a esta persona? El día de ayer lo vinieron a dejar, dos señoras que lo vinieron a dejar acá, les pagaron el hospedaje y la comida de él. Entonces ustedes lo están hospedando y más que todo ayudando. Ajá, estamos ayudándolo también a él y viendo por si en algún caso aparecen familiares de él que lo vengan a recoger. ¿Por cuánto tiempo está aquí? Él aproximadamente tiene pagado el hospedaje para hoy y para el día de mañana. Si usted mira a esta persona pasar por las calles y avenidas de este municipio, como solidaridad, bríndele ayuda económica o alimentaria para que él mismo pueda sobrevivir, mientras las instituciones encargadas de velar por los ancianos asuman su responsabilidad. Imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, Manuel Orozco. ¡Gracias!